Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a hablar a continuación del avance del crossover de Transformers con la juguetera danesa multinacional LEGO. Y bueno, como sabemos Hasbro se asoció con dos grandes multinacionales jugueteras como la estadounidense Hasbro y la danesa LEGO se han unido para crear una colaboración entre Transformers y LEGO y bueno, ahora a continuación vamos a ver este trailer. Bueno, ese era el video, ese era el trailer, el teaser de esta nueva colaboración entre Transformers y LEGO y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.